Se parte del material que va a estar mostrando el fotógrafo, artista, productor, Alexis Díaz Belmar, a partir del 16 de agosto en el GAM. Y a partir de hoy día, también vamos a estar hablando de movilizaciones y del poder, ¿cierto?, de las personas movilizadas en democracia, a partir de la exposición del fotógrafo Álvaro Hop, plebiscito en Chile, 1968, del que Alexis Díaz es curador y que se inaugura esta tarde en el MAC de Parque Forestal. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer poder conversar contigo y hablamos un poco de las dos muestras en conjunto, porque tienen, ¿cierto?, esta hermandad que tiene que ver con la movilización, con la democracia, con el protagonismo que pueden adquirir los ciudadanos y ciudadanas cuando se trata de repensar la sociedad con la que queremos vivir. ¿Qué sientes tú que rol tiene la fotografía en esos procesos? Mira, bueno, la fotografía es un medio que es bastante cercano a toda la población. Nos comunicamos con imágenes permanentemente, esto a partir de los teléfonos, todo ha inundado, ¿no?, todo el espectro, en este caso, digital de imágenes. Y entonces también por lo mismo es bastante cercano y comprensible. Y sobre todo en la fotografía también, cuando tiene un carácter documental, ¿no?, como un carácter de testimonio. Y es el caso, un poco, del trabajo de Álvaro Jópez, que es un fotógrafo que comienza en los ochenta a desarrollar su trabajo principalmente como fotoperiodista, en medios alternativos como la revista Apsi y otros. Él también fue parte de la Apsi, se hizo un fotógrafo independiente. Entonces tiene todo un restricto de lo que fue toda la década de los ochenta, incluso a los noventa, y él sigue siendo muy activo. Y yo con él somos colegas, nos conocemos hace más de veinte años, y siempre habíamos tenido la idea de hacer algo con su trabajo. Pero su archivo es tan extenso que implicó que hubiera que el centro de patrimonio fotográfico ordenarlo, ¿no?, para poder entrar y desde ahí rescatar esta idea de hacer esta narración del plebiscito de los ochenta y ocho. Pero no visto como solo el hito, ¿no?, sino que verlo como un proceso. Sabemos de que la constitución de los ochenta y carácter en los ochenta y ocho iba a estar este plebiscito donde supuestamente se iba a reaccionar la figura de Tinochet en un área institucional, pero gracias a la fiesta del pueblo, de grupos políticos, de la sociedad organizada finalmente, que de alguna forma se genera como este espejo con lo que ocurre actualmente, ¿no?, como toda esa necesidad de sacarse el miedo, de tener una actividad cívica efectiva, de poder ir a votar, ¿no? Eso fue todo lo que no fue como un trabajo superpuesto. Y en ese sentido la muestra toma fotografías de los ochenta y también se siente en la campaña evidentemente. Esto parte a partir de un libro que nosotros sacamos en octubre del dos mil veinte. Y ahora justo da la coincidencia que estamos en un nuevo plebiscito y estamos muy contentos de poder mostrar esta obra en el Museo Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Y por otra parte, está otro proyecto que también se inaugura el dieciséis de agosto en el Centro Cultural Gabriela Mistral, donde ante el estallido social, bueno, que fue también este momento histórico en el cual yo creo que seguimos, ¿no?, en este proceso, que era muy difícil para un fotógrafo y para todos como tratar de captarlo, ¿no?, porque estaba todo sucediendo en todas partes. Y yo centré particularmente la mirada en tres muros. Entonces hice registros concretos y sistemáticos. Entonces tengo como la evolución visual, ¿no?, de todos los fallados y las canciones. Y esas, 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 todo ese trabajo finalmente termina en una proyección monumental como a escala, donde se va a poder un poco revivir, ¿no?, ese escenario donde todos se manifestaron, ¿no?, precisamente buscando un cambio de la forma en que vivimos. Ahora, me parece tremendamente importante lo que tú señalas, Alexis, respecto al registro, ¿no? Pensando que estamos viviendo un momento en donde se hace muy explícito algo que siempre está ahí, que es la pelea por el relato. Nosotros vivimos construidos de relatos, ¿cierto?, y la manera en que nos movemos en el mundo tiene que ver con lo que nos han dicho que somos, lo que podemos ser, hacia dónde vamos, etc. Y a mí me parece que es súper interesante cuando uno analiza un poco lo que se está diciendo, especialmente en la campaña del rechazo, instalando relatos que necesitamos herramientas para contrastar con la realidad, ¿no? Un relato, por ejemplo, que se ha instalado es la idea de que esta constitución divide a Chile. Como si antes de octubre del 2019 hubiésemos sido un solo país súper organizado y que está todo súper bien, ¿no? Nos hace bien recordar eso, ¿no? Y pensaba también cuando tú hablabas del trabajo de Álvaro Jópez, en la película, ¿no?, de Pablo Larraín, que es una película que instala la idea en su guión que el plebiscito se gana gracias al trabajo de publicistas, echándose al bolsillo básicamente casi todo el trabajo de calle, ¿no?, de las organizaciones sociales, lo que estaba sucediendo en las poblaciones, etc., y que venía sucediendo durante todos los ochenta, básicamente. Entonces, ahí también hay un ejercicio que es muy interesante de hacer hoy, ¿no?, al enfrentarse a estos testimonios, a estos registros, al dato duro, ¿no? Mira, esto es, esto es lo que pasó en el ochenta y ocho, ochenta y nueve, y esto fue lo que pasó en el dos mil diecinueve. Cuéntanos también cómo ves también la fotografía como una herramienta para dar esa pelea por el relato. Claro, a propósito también de todas las telenews, ¿no?, la fotografía también puede mentir, ¿no?, o sea, eso es evidente, más que el relato ahora, como circula, también se presta mucho a esa ambigüedad. Sí. Y la fotografía, bueno, tiene esa arma de donde filo, ¿no?, porque por un lado es igual lo que fue, ¿no?, pero también depende cómo circula, ¿no?, y cómo llega, basta un pie de foto, y te puede dar vuelta todo el significado original que tenía el autor. Bueno, además, perdón que te interrumpa, en esta época hemos visto un montón de fotografías directamente intervenidas. Por supuesto. Lo que además es como, wow. Claro, entonces eso también es importante, ¿no?, a los observadores, ¿no?, a nosotros, ¿no?, que consumimos y también producimos imágenes, y cómo nos enfrentamos a ellas, y tener esa capacidad, otorgarles la duda, ¿no?, otorgarles la duda. En este caso, en el caso de las fotografías de Álvaro, son fotografías, como te digo, que se hicieron en ese contexto, Álvaro tiene una posición política, participaba en medio que eran, que eran la resistencia y con ser los récimos, y también la selección que se realizó de esas imágenes, que de alguna forma era, tomamos en consideración elementos icónicos que sucedieron durante los años 80, ¿no?, para poder tener una mirada, no tanto desde la noticia, sino desde un desplazamiento un poco autoral, ¿no?, con una mirada propia del fotógrafo, de eso es que, por ejemplo, el funeral de Rodrigo Rojas de México, por ejemplo, o también la muerte de Ronald Wolfe, que es uno estudiante, o el caso de Higoyao, cosas así, ¿no?, como que generalmente, claro, la violencia estuvo muy presente, ¿no?, en ese periodo, tal cual como lo estuvo ahí en el estallido, ¿no? Entonces, claro, hay situaciones donde la fotografía actúa como como un archivo, como un depósito de memoria, ¿no? Pero esa imagen también nos ayuda a dialogar. Por eso también dentro de la muestra, nosotros lo que... Porque las imágenes existen como mudas, ¿no? Uno tiene que tratar de rescatar los fondos que hay, no las capas que hay que tener. Pero en ese sentido, en la muestra quisimos trabajar con un equipo de mediación para entregar contextos, porque, claro, estamos hablando de los 80, 30, 40 años atrás, y mucha gente joven a veces se pierden de esos contextos, porque precisamente, como tú decías, esos relatos se van desvaneciendo, porque hay estructuras que tienen que se ocultar en esos relatos, en serio. Entonces, el disponer de un pie de foto extendido dando un contexto histórico, eso permite un poco dialogar, ¿no? Es el ejercicio que queremos hacer también con la exposición, generar diálogo, tratar de observar esto como un proceso, no con ciertos hitos. Claro. Lo mismo que ocurre con la otra muestra, también queremos tener una línea de tiempo, de toda la jornalología, un poco del estallido, ¿no? Viendo cómo estos son procesos largos, ¿no? Todas las transformaciones sociales vienen de mucho, mucho trabajo, y que a veces, claro, se produce un momento que es el que también termina por cambiar el timón, ¿no? Hacia donde va. Ahora, también me da la impresión, porque una de las muestras se inaugura hoy, en el MAC, Parque Forestal, en el segundo nivel, la muestra Plebiscito, en Chile, en 1988, de Álvaro Jópez, y la otra, Palimpesto, Muros del Estallido, se inaugura el 16, en el GAM, entonces todavía no las veo, pero me da la impresión, por lo que estamos conversando y por algunas imágenes acá que estoy mirando, que en ambas, además, el protagonismo se lo lleva la ciudadanía, se lo llevan las personas que están ahí, ¿no? Y es muy bonito el trabajo que uno piensa, porque en el caso de las fotografías de Álvaro Jópez, la mirada es la de él, pero los protagonistas son otros, y en el caso de Palimpesto, también la mirada es la tuya, pero ahí hay una propuesta artística que es muy interesante, que tiene que ver con el arte calle que tiene que ver con el anonimato, en muchos casos, no en todos los casos, pero en muchos casos de quien está instalando un diseño, un póster, ¿cierto?, un collage, etc., ahí que también es muy interesante, también es otra manera de pensar qué puede ser el centro de una obra. Claro, yo creo que estos dos proyectos tienen que ver mucho con la historia popular, absolutamente, absolutamente, o sea, la fotografía también como un medio popular, lo que es contenido, con un relato popular, en términos de lo que fue esta gesta del pueblo, de las manifestaciones, particularmente los 80, donde efectivamente se ven los actores, ¿no?, se ven mujeres por la vida, organizaciones por los derechos humanos, gente en la campaña, gente anónima, que estuvo ahí también en el cierre de la bandera, por ejemplo, y para la campaña del no, claro, en ese sentido hay como un fuerte cruce con la fotografía humanista, ¿no?, como de tratar de mostrar esas realidades para poder generar sensibilidades y establecer un cambio, ¿no? y por otro lado, lo de panincesto, lo paradójico es que no se ven las personas, pero sí se ve el efecto de las personas, ¿no? Se ven sus huellas. Se ven exactamente sus huellas, yo lo veo como este estallido, que fue esta explosión de energía que finalmente queda plasmada en esos muros, que termina siendo un pulso, porque en cada martes, en cada manifestación esto iba cambiando, muy rápido, pero se ve ahí, o sea, se ve el movimiento ciudadano, se ve las ganas, ¿no?, del cambio, de transformar esta vida un poco dura, ¿no?, que tenemos los chilenos, ¿no?, en términos sobre todo económicos y de derechos sociales, y bueno, eso se ve claramente porque está escrito, está escrito tanto con palabras como con imágenes, ¿no? O sea, no basta, los cuerpos ahí que se manifestaron pasaron y ahora van a tener la posibilidad de remitar, ¿no?, es como generalmente cuando uno hace que está como un álbum familiar, un álbum fotográfico, donde hay una conexión emocional, pero también hay una conexión, en este caso, histórica, que es potente, ¿no?, como de tomar conciencia del momento histórico que estamos viviendo, y estos dos hitos creo que son parte constitutiva, ¿no?, de eso, para tomar distancia, analizar, bueno, y finalmente poder votar el 4 de septiembre con el que cada uno conciencia, es fácil. Claro, además, es el contexto de inauguración de estas exposiciones y la posibilidad que tenemos de dialogar con ellas en este momento es muy potente. Estaba pensando mientras te escuchaba también en lo particular de la historia chilena contemporánea, ¿no?, de estos dos momentos de haber terminado con la dictadura vía democrática y de que a partir de una movilización tan potente, con visos también de violencia tan dura que tuvimos que vivir durante esos meses, hayamos llegado a un acuerdo para poder hacer una convención, que hayamos tenido esa campaña, que hayamos escogido a 155 convencionales, ¿cierto?, que esas personas hayan sido capaces de ponerse de acuerdo, hacer su reglamento, escribir finalmente una propuesta que tenemos hoy día que podemos leer y por la que vamos a votar. Es súper interesante no perder de vista lo extraordinario del proceso y quizás estoy pensando también en Palincesto la idea de mirar, mira, todo partió acá, bueno, todo partió mucho más atrás, pero este proceso que nos lleva al 4 de septiembre a las urnas tiene que ver con esto que está escrito acá, ¿no? Y quizás puede ser también un súper buen ejercicio ver lo que está escrito con lo que quedó en la propuesta del texto, ¿no? Exactamente, exactamente, o sea, el estallido fue un momento, ¿no? O sea, nosotros dentro de la teología empezamos a poner como la revolución de las pingüinas, no, el 2006, después la manifestación del 2012, ¿no? O sea, como todo esto desde, claro, principios del 2000 como que se empezó a gestar más fuertemente, ¿no? Después de lo que estaba pensando también, después del 88, hay un texto en el libro que es de Paula Soca, que habla un poco de que todo es que amo un poco para que sea por las tarjetas de crédito y del consumo, De la fascinación, se está creciendo, claro, tasas de 6 y 7%, entonces era muy difícil tener ese cambio, pero ahora viene como este, este agotamiento, ¿no? Total. Y claro, efectivamente, esas, esas huellas, esas marcas fueron los primeros motores, ¿no? De transformación explícita, sobre todo por parte de la ciudadanía, o sea, eso es, eso es súper, súper importante de poder realizarlo, y yo creo, bueno, yo ya me he visto varias veces estos muros, háble de ella, lo entiendo, porque todo fue un proceso de construcción enorme, ¿no? Porque son fotos que están compuestas a su vez como por 20 imágenes, y claro, ahí todo el tema paritario, todo lo que fue este proceso de incorporar a la mujer fuertemente ya en términos paritarios o a los pueblos originarios, o sea, es una gesta bastante como heroica en ese sentido, ¿no? O sea, también hay un relato que es muy hermoso, ¿no? De que cómo todas esas fuerzas en que se inició en la convención y ahora está saliendo y que nos puede transformar como sociedad. Sí, además que me parece que es tan bonito en el caso de estas dos exposiciones, Alexis, poder pensar en el rol que tiene el arte, ¿no? A veces se nos vuelve un poco abstracto la idea de que el arte nos puede transformar, nos puede invitar al diálogo, nos puede invitar a la reflexión para que luego nosotros hagamos algo con eso. En este caso, es muy directo el ejercicio de ir a ver estas exposiciones plebiscito en Chile en 1988 que se inaugura hoy en el MAC Parque Forestal e ir a ver palincestos, muros del estallido que se inaugura el 16 en el GAM y hacer ese trabajo que va a tener una expresión inmediata respecto a lo que nos pase, ¿cierto? el 4 de septiembre y por lo tanto me parece que es súper emocionante, súper contingente y por supuesto desde acá nuestras felicitaciones Alexis por estos dos trabajos y muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, un último detalle, en Palincesto vamos a tener un sitio que es www.palincesto.info donde la gente va a poder entrar y va a poder ver los muros directamente, ¿no? Va a poder navegarlos por fechas, que son tres muros, el del GAM, el de Movistar y el de la carrera y el de la carrera y el de Morales. Entonces, eso también es súper importante que la gente pueda revisar ahí. ¿Y eso va a estar a partir del dieciséis? A partir del dieciséis va a estar este sitio web donde se va a poder navegar este archivo y que va a ser súper interesante y también vamos a tener testimonios de distintas personas que dan su visión respecto a este video ahí está Carmen Berendier, Claudio Pérez, Francisca Marti, o sea, un espectro de personas de distintas que hacen y por otro lado la de Jope también vamos a tener un sitio que va a estar alojado en la editorial que es hayquenediciones.com ahí va a estar también un espacio donde se va a poder ver la visita guiada, se va a poder ver videos de la muestra, visitas 3D, eso va a estar también disponible ya desde el próximo ¿Nos puede repetir la dirección de la editorial? Hayquenediciones con H H-A-I-K-E-N Hayquenediciones claro que significa mirar en el primer partido Hayquenediciones para que lo busquen y puedan también acceder a material asociado a esta exhibición plebiscito en Chile en 1988 que se inaugura hoy siempre vayan al MAC después pueden investigar pero pueden ir al MAC a partir de hoy día y hasta el primero de octubre va a estar esta muestra de Álvaro Job curada por Alexis Díaz Belmar quien es además el autor de Palincesto Puros del Estallido que se inaugura el 16 en el GAM muchas gracias Alexis que tengas un muy bonito día Muchas gracias familia adiós muchas gracias Vamos a la música a la pausa y ya regresamos con más semáforo